Agustín Martín. Agus, tu peso actual es de... ...123 kilos y 700 gramos. He ido al gimnasio. ¡Qué aventura! No me gusta ninguna verdura. Si hierve ya está, pero hay que cortarla a trozos o algo. ¡Comételo! He comido muy sano, muy saludable. ¿Sí? Por mí mismo, queriéndolo hacer. ¡114 kilos y 600 gramos! ¡Has perdido 9 kilos y 100 gramos! Luego nos vamos a echar unas cañas, ¿no? ¿Las cañigas? Yo de cañas no, yo voy de agua. ¿Agua? ¿Qué dices, tío? ¿Aguas con unas bravas? He cambiado el refresco. La cerveza por un té con lleno. Y la verdad es que está muy bien. ¡107 kilos y 600 gramos! ¡Has perdido 7 kilos! Tengo un compañero de gimnasio desde el principio que me da muchísimo apoyo, que es Manolo. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué pasa? ¡99 kilos y 900 gramos! ¡Has perdido 7 kilos y 700 gramos! Cuatro meses maravillosos, adelgazando, saludables. Por debajo de los 100 kilos. Trabajo mejor, me muevo mejor, subo escaleras. No hubiera podido conseguir todo lo que he conseguido si no llegase por el equipo de la báscula y por el método y por todo. La verdad es que ha cambiado mi vida y estoy francamente feliz, contento y orgulloso. Desde que estás en la báscula, llevas perdidos 28 kilos y 500 gramos. Ya, ya, ya!